Alrededor de 100.000 empleos en diversos sectores se crearían con la participación de Chile en el Mundial de Brasil. Esas plazas de trabajo serían principalmente informales y transitorias. Queremos saber más al respecto y para eso tomamos contacto con Beatriz Apud. ¿Qué tal Beatriz? Buenos días. ¿Cómo estás Paola? Muy buenos días, muy buenos días también Germán. Uno tendría a pensar de que lo que va a aumentar es el desempleo, ¿ah? Debido a todos los jóvenes tal vez que probablemente se van a escapar para ir a ver los partidos. Sin embargo, la buena noticia es que van a aumentar entonces la creación de empleos. Como tú ya lo decías, 100.000 empleos. Si queremos conocer qué parte de la industria tal vez es la que se va a ver beneficiada y por qué motivos. Y es por eso que nos encontramos con Lucas Benaro de... Canevaro de DNA Human Capital. Perfecto. Lucas, perdón, de la dirección de DNA Human Capital. Lucas, cuéntanos un poco primero por qué se produce este aumento por el solo hecho de que La Roja vaya y participe en el Mundial. Bueno, claramente va a haber una cierta tensión a los partidos, ¿no? Entonces, la demanda por cierto tipo de empleo, cierto tipo de servicios, claramente va a aumentar, ¿no? Estamos hablando de un tema pasajero. No estamos hablando de un cambio estructural de la economía. Estamos hablando de cargos laborales temporales que van a llevar y van a durar el periodo del Mundial, ¿no? Estamos hablando principalmente de industrias de consumo masivo, de retail, que claramente ven una alza en la demanda de televisores, maxiscreen, o de todo lo que se necesita para hacer una buena fiesta viendo un partido. Entonces, alimentos también, cerveza, etcétera, lo que requiere una cierta cantidad de atención al cliente, de vendedores principalmente. Pero también se refleja en otras industrias, ¿no? En el turismo muchísimo, basta ver la cantidad de chilenos que viaja a Brasil para ver el partido. Otras industrias como la restauración, bares, que claramente organizan eventos para ver los partidos. Y también la industria manufacturera, ¿no? Todas las empresas que realizan merchandising, gadgets, poleras, justamente para estos eventos. Claro, son puestos más bien, entonces, transitorios. Sí, exactamente, sí. Se requiere una cierta cantidad de personas de atención al cliente. Estamos hablando justamente de vendedores en las tiendas, de meseros en los bares, en los restaurantes, o también de algunos ambulantes que puedan vender así por la calle. ¿Hay más disposición también por parte de las personas a consumir? ¿Se entiende eso también por la situación, el mundial? Claramente, claramente uno se organiza, incluso también las mismas compañías a veces suspenden por un par de horas sus actividades para dejar que la gente vea los partidos. Ahora, en caso, por ejemplo, de llegar a... vamos a jugar un poco, a hacer una proyección, también un poco a soñar, en caso de que le ganáramos y pudiésemos ya pasar a una segunda etapa, ¿esto también podría aumentar aún más? Yo calculo que podría aumentar, sin duda, porque va a atraer la atención de más gente, incluso gente que no sigue tanto el deporte, pero sobre todo va a durar más, en mi opinión. Claramente va a haber una duración de todo el evento relacionada con la duración del mundial, pero claramente si la roja dura más en los partidos y en la selección, claramente va a durar más. Ahora, ¿qué tipo de puestos? Tal vez, no sé si nos podrías mencionar algunos. Sabemos que muchas veces en esta época también promotoras, mozos, son los que más se necesitan. Sí, básicamente los que acabamos de comentar, justamente promotoras para ciertas promociones, vendedores para las tiendas o asistentes de venta, digamos, para las compañías de consumo masivo, algunos vendedores que salen a la calle a vender para la ocasión. Principalmente estamos hablando de eso, porque las compañías no van a ver un cambio estructural justamente en su organigrama, sino que más bien van a necesitar personas que atiendan la demanda, la fuerte demanda que va a venir momentánea. Entonces, sí, es una buena noticia porque mucho se ha hablado que, como viene el mundial también en algunas empresas, se puede perder incluso la productividad. Una buena noticia para el sector. Sí, es una buena noticia para el sector. No creo que se pierda gran productividad. Sin duda va a haber momentos de pausa porque todos van a querer estar viendo el partido o van a viajar. Pero por otro lado también influye positivamente en lo que es el clima laboral, en el equipo, y justamente aumenta por otro lado las ganas de estar en un buen entorno. Claro. Bueno, Lucas Canevaro, director de DNA Human Capital, te agradecemos entonces por este contacto. Importante análisis y también buena noticia, Germán Paola. Más de 100.000 empleos entonces se van a crear solo por el hecho de que La Roja viaje al mundial. Una buena noticia, pues otra razón para estar contentos por este mundial. Muchas gracias, Beatriz. Y a propósito de mundial, veo con muy buenos ojos que te hayas vestido de rojo en víspera de nuestro amistoso de esta noche. Nos vemos más tarde. Claro que sí. Nos vemos. Buenos días.